Defender los intereses de los trabajadores del sector de la salud es una de las propuestas del médico Julio Julio Peralta, candidato al Consejo de Valledupar. Darle los agradecimientos a toda la comunidad de Valledupar que hace cuatro años me dio la bendición para poder llegar al Consejo de Valledupar. Por cuestiones jurídicas nos anularon la elección, pero hoy estamos nuevamente aquí con el mismo ímpetu, yo diría que con mucho mayor ímpetu porque adquirimos un cierto recorrido, una cierta experiencia en esos dos meses de tránsito por el Consejo y hoy queremos proponerle a Valledupar que nuevamente nos dé la bendición, nos permita entrar a esa corporación a defender los intereses de las clases populares, a defender los intereses del gremio de la salud, a defender los intereses de los barrios apartados que no tienen oportunidad y hacer la voz de esos quienes no tienen voz. Bueno, usted como médico, ¿cómo ve la situación en materia de salud de Valledupar? Triste, deplorable desde todo punto de vista, no solamente para con la prestación del servicio a los usuarios, que hoy vemos como en los corregimientos, en los distintos corregimientos y no vereda, la prestación del servicio es casi que nula. Los residentes en la parte rural, en el municipio de Valledupar, hoy están casi que condenados a la muerte. Cuando se presenta una emergencia en uno de estos corregimientos, al paciente o a la persona no le corresponde, no es más sino contactarse con la funeraria porque es lo que le viene la muerte. Estamos obligados a desde el Consejo proponerle al Ejecutivo que realmente se tracen algunos diseños y estrategias que permita que en esos territorios apartados del municipio de Valledupar se pueda prestar un servicio óptimo de calidad y de oportunidad para disminuir el rezago y la falta de acceso a los servicios de salud. Y por otro lado, las condiciones de los trabajadores de la salud en el municipio de Valledupar dan pena. Es más, en esta semana que acaba de pasar una masacre en el hospital Eduardo Arredondo Daza para con los trabajadores, meramente por temas políticos. Entonces, eso da cuenta de la forma de vinculación espuria que hoy tiene condenado a los trabajadores de la salud a condiciones extremas de humillación y que no le permiten gozar después de tantos años, 15, 20, 25 años, ni siquiera de una pensión digna. Nosotros queremos llegar al Consejo para ser la voz del talento humano en salud también. No solamente para ser la voz de los usuarios, para ser la voz del talento humano en salud, que yo creo que es más que meritorio y yo creo que es más que necesario que llegue alguien realmente con las botas puestas en defensa del sector salud. ¿Por qué deben de votar los vallenatos por Julio Julio Peralta al Consejo de Valledupar? La invitación es a ser capaces en el municipio de Valledupar a votar por una elección, por una opción distinta, una opción que represente los intereses de la clase popular o un candidato que proviene de un barrio popular que con muchos sacrificios logró profesionalizarse, logró llegar al Consejo de Valledupar hace cuatro años y que en ese corto tiempo, en ese corto tránsito por el Consejo, fue capaz de hacer dos debates de control político, uno que le hicimos a la gerencia del hospital Eduardo Arredondo Daza y otro que hicimos por el tema de espacio público. Hoy nuevamente, fundamentado en todo eso que hicimos en ese corto tiempo, le queremos decir a la comunidad, aquí está la voz de quienes no tienen voz. Hoy quiero encarnar ese sentimiento de inconformidad de todos los residentes en el municipio, de los sectores más apartados y llevarlos hasta el Consejo de Valledupar para ser visibles y que se comiencen a generar oportunidades y espacios para las clases vulnerables.